Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio RCI 39 BHP Este radio se lo preparamos para nuestro compa El Rojo y va a andar haciendo ruido allá por el valle central de California A este radio le instalamos una caja con tres músicas de fondo y una pequeña presentación para nuestro compa El Rojo Este radio RCI 39 BHP como se los había mostrado en videos anteriores es una de las mejores opciones Si quieres tener un radio poderoso y completo a un tamaño reducido ya que este tamaño se asemeja al de un Cobra 29 Solamente que con muchas más características Bien vamos a escuchar las músicas de fondo y después la presentación del compa El Rojo Esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Y esta es la música de fondo número 3 Y esta es la música de fondo número 2 Vamos a darle piso al 100 Abriendo surco y levantando polvadera Polvadera Las 777 1028 El rojo El rojo Ahí está la presentación De igual manera tenemos el modo ruleta Cada vez que presionamos el micrófono Cambia El control de volumen Y como pueden ver También tenemos la barra de led La cual también funciona La perilla de volumen Tiene audio rítmico igual que la Barra de led Ahí tenemos el modo barra y el modo punto Y este es el RCI39BHP Del compa rojo Si es que te gustó este radio Y quieres uno similar Puedes ponerte en contacto con nosotros Al 619-454-2902 Este radio también lo tenemos disponible para envío A toda la República Mexicana Y si estás en el área de Querétaro O circulas por la autopista México-Querétaro Puedes encontrar este radio Con nuestros amigos de Jíbaro Radios Y también con nuestros amigos de Restaurán El Cuñado Si quieres más información Márcame al número 619-454-2902 Yo soy el Junior Y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!